Terminaste en una fiesta sin saber cómo, puede que necesites un alical. Terminaste en una fiesta sin saber cómo y ganaste un desafío, puede que necesites un alical. Terminaste en una fiesta sin saber cómo, ganaste un desafío y brindaste con famosos, puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... Terminaste en una fiesta sin saber cómo, ganaste un desafío y brindaste con famosos, claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana.